¿Y esto vos lo viviste como algo que fue hecho adrede? La verdad que sí, parece que es algo que es intencional porque el tipo ni siquiera paró, no le dio tanta importancia porque me asiguió, fue un hombre que vino en un camión grande, paró el vehículo y me sacó de la ruta hacia la banquina y a partir de ahí me quedé como cinco minutos por ahí, donde me auxiliaron mucha gente y pude recuperarme porque me quedé inconsciente. Así que me fui a mi casa mareado con la moto y después de la ventanería fui a verme y de ahí trajeron el médico que trabaja en la comunidad nuestra y de ahí me derivaron al hospital y en el hospital me han dado la atención que corresponde, he sido bien atendido, así que tuve lo que no, bastante embolorado. ¿Qué te auxilió gente que pasaba por allí por la ruta en ese momento? ¿Cómo? ¿Fuiste auxiliado por gente que estaba allí pasando por la ruta en ese momento? Exactamente, había un chico, un joven de Cádiz Laguna Blanca, el cual es el que más me hizo el favor de parar los vehículos para que no pisaran encima mío. ¿Y cuál es tu estado de salud ahora? ¿Qué te han dicho los médicos? Ahora estoy un poco tranquilo, menos dolor y bueno, espero que mañana me recupero bien y pueda volver a mi casa. ¿Pensás hacer alguna denuncia de tipo policial? Sí, sí, me están pidiendo que lo haga y creo que mañana lo voy a hacer. ¿Recordás algún dato de la camioneta como para ayudar a ubicarla? La verdad es que me parece que es imposible porque hay mucha de esa clase de camioneta que no creo que se pueda investigar porque han pasado muchos accidentes de esta naturaleza y nunca se investigó. Sin embargo, a veces se ha sacado chapa, número, modelo del vehículo, pero nunca lo investigan. Así que va a ser difícil para mí, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Félix, te iba a preguntar si los días anteriores daban algún indicio de que esto pudiera suceder, pero en realidad la tranquilidad a ustedes nunca llega, ¿no? O nunca parece llegar. Bueno, nosotros hemos hecho montones de denuncias en la Fiscalía de Clorinda, pero jamás se tomó la denuncia, se sigue ocultando las realidades. Muchas veces, muchas veces, las víctimas sufren más los golpes que recibir la asistencia de la justicia. Porque hay un vecino mío que tuvo un accidente, andaba en bicicleta y fue atropellado también y se fracturó una pierna de una nena y la nena está ahí en la casa y no puede, por lo menos, ser asistido porque carecía de un certificado médico y también de un informe de la Comisaría y de la Unablanca de Gendarmería, que se dejó aquí sin proceder a investigar y, por lo menos, agarrar del tipo que provocó este daño que hoy está sufriendo una nena. ¿Qué lesiones tenés, Félix, de qué te vas a tener que recuperar? ¿Cómo? ¿Qué lesiones tenés, Digo, a propósito de este hecho? Ahora tengo una leve... corte en la frente y algunos golpes en la muñeca y en la pierna, que son golpes así leves, que los puntos que me hicieron son siete puntos, que es lo más... un poco más grave que... le he hecho el golpe en la cabeza, por eso me internan, porque me quieren hacer una tomografía para saber si realmente hay un golpe adentro o se puede hacer las cosas con mucha certeza. ¿Y allí en el hospital de Laguna hay un...? No en el hospital de Laguna Blanca, sino en la hermosa capital, le dijo la doctora, que me van a trasladar recién el lunes para hacer ese estudio. Bueno, Félix, te agradecemos este contacto, queríamos escucharte porque hay muchísima gente preocupada a propósito de lo que ha sucedido y ojalá esto, como en tantas otras cosas, se sepa efectivamente qué pasó y en este caso en particular lo primero que deseamos es que te recuperes pronto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con la audiencia, salió a todos los pacientes, muchísima gente y esto me hace sentir muy bien acompañado y gracias por ese apoyo que nos dan todos ustedes y a toda la gente que sigue de cerca la situación nuestra. Así que saludo enorme para toda la audiencia y para vos en especial y que salga al cliente mejor bien su trabajo para el bien de la gente. Muchas gracias. Un gran abrazo, Félix. Hemos charlado con Félix Díaz a propósito de este hecho que se vivió y que él denuncia como intencional, que ha sido atropellado mientras iba con su moto. La verdad, uno se queda preocupado, obviamente no era algo para expresar con Félix allí al aire. Pero esperar hasta el domingo para que sea trasladado a Formosa, digo, no, no soy médico, estoy demasiado lejos de serlo, ni quiero serlo, pero todos sabemos que ante un golpe en la cabeza, si estás en un lugar donde podés ser asistido, las primeras 48 horas son esenciales como para ver que no haya una lesión interna, sobre todo cuando hay pérdida de conocimiento, como el que tuvo Félix, que fue asistido allí por gente que pasaba y que evitó incluso que algunos vehículos que venían atrás pudieran volver a atropellarlo. Así que vamos a tener que estar atentos como para exigir que Félix sea trasladado de alguna u otra manera antes de este día que le dijeron allí, en el hospital donde está internado ahora, para poder ser asistido como corresponde y para que se pueda hacer una tomografía cerebral que descarte cualquier tipo de lesión interna después del traumatismo del cráneo con pérdida de conocimiento que ha sufrido por este, entre comillas, accidente. Otra de las situaciones que se viven alrededor de las comunidades originarias, estos hechos ocurren todo el tiempo, ¿no? Nosotros nos enteramos de Félix Díaz porque ya es una figura reconocida, de alcance, yo diría, casi que internacional en cuanto a lo que significa la lucha por la tenencia de la tierra en la Argentina, pero estos aprietes ocurren todo el tiempo, ¿no? Y nos perdemos la mayoría por no reconocer a los actores. Vamos a seguir estando atentos a lo que ha pasado.